En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda interpuesta por la entonces senadora de la República y hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En su escrito de demanda, estableció la entonces senadora que sus derechos humanos habían sido vulnerados, específicamente en tres aspectos. Sus derechos políticos, su libertad de pensamiento y expresión y el principio de legalidad y no retroactividad, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La alcaldesa narra en el cuerpo de la demanda cómo la han denunciado en 18 oportunidades diferentes políticos y funcionarios del alto gobierno y de regiones y de ciudades, cuando ella, a través de su cuenta de Twitter o en entrevistas radiales o en medios de comunicación, denunció actos de corrupción y considerando entonces que esas personas en contra de las que ella se manifestó estaban tomando una retaliación en términos penales para silenciar sus denuncias. Me llama la atención que sí se ha puesto de moda en Colombia en virtud de los vacíos que hay en el sistema judicial, en la incapacidad y en la inoperatividad de las investigaciones, en que se abren y se abren y se abren investigaciones, pero pocas veces llegan a un resultado eficiente, pues que los corruptos quedan en una zona gris en donde al final, o por vencimiento de términos o porque caduce la investigación, puede señalar al que lo denunció como un calumniador. Y eso, pues no es justo. Porque entonces se ha puesto de moda que muchos utilizan el mecanismo de la tutela o en la fiscalía para callar a los denunciantes, a los que se atreven a levantar la mano y decir, oiga, momentico, ¿usted qué hizo con esta plata? ¿Usted qué hizo cuando era funcionario? ¿Cómo va a responder con los dineros públicos? Y entonces, a punta de miedo, con demandas, con abogados, tratan de restablecer su buen nombre. Y en ese sentido, pues, sí habría una vulneración. Pero por otra parte, también hay que considerar que es que a la alcaldesa actual y entonces senadora, a veces se le iban las luces, pues, diciendo cosas de más. Porque cuando se denuncia, hay que tener claro los documentos, los hechos, las motivaciones, qué pasó y sobre todo poder entregar eso a los organismos de control correspondientes, que tienen la obligación de llevar las investigaciones a un término, que digan, usted denunció de manera correcta o incorrecta. Pero cuando uno se pone de boca y suelto, también tiene derecho la contraparte a decir, oiga, párele bolas a eso que usted está diciendo. También hay que reconocer, y ojalá esperaría uno, que la alcaldesa, como muchos sectores de la opinión, pues, vean que en términos de derechos humanos y de políticos, también el país y su democracia ha ido avanzando, pues, ella es alcaldesa, finalmente. Lo logró, votaron por ella, de manera masiva. Entonces, las instituciones, ahí mal que bien funcionan. Pero por otra parte, también uno como colombiano esperaría que la alcaldesa actual reflexione si esa denuncia tiene sentido que continúe o no. Porque tendría ella que reconocer que en muchas oportunidades, se le ha ido la mano. Es que hay que medirse, hay que tener cuidado, y a veces, sí, hay que callarse la boca. A veces. Otra vez hay que levantar la mano, y con toda la contundencia, denunciar sin miedo.